Bueno amigos, me traje a nuestra licuadora Oster que no prende. Bueno, si quieres saber cual es la falla de esta licuadora, ojalá y te quieras saber el video y aprendas amigo. Bueno amigos, bueno aquí pues ya tengo conectada la licuadora, la corriente. Ahí la estoy conectando. Vamos a darle velocidades, moverle el selector de velocidades de reversa y de calmado o más recio. No da. Bueno para que vean que si tenemos corriente vamos a conectar mi foco en serio donde mismo. Aquí. Como logran ver si prende, o sea si hay corriente. O sea y no prende. Bueno, que vamos a hacer. Hay veces que puede ser carbones, carbones como pegados o algo. Aquí lo que podemos hacer es poner en alguna velocidad, lo que sea. Y darle unos golpes a ver si los carbones se mueven, se acomodan. Bueno, aquí ya puedo saber yo que puede que no sea por carbones. Bueno, que vamos a hacer. Pues aquí tenemos que desarmarla primero. Esta licuadora pues lleva aquí uno, dos, tres, cuatro tornillos de estos. Ya de ahí levantamos la tapadera. Bueno, aquí como logran ver, pues se ve todo muy bien. Vamos a acercar. Se ve limpiecito todo. La tarjeta. Todo está impecable adentro. Está limpiecito. Bueno, aquí primero lo que vamos a hacer amigos es checar este fusible. ¿Ven? Miren aquí a simple vista. ¿Ven? Ya se ve quemado. Pero este es el fusible. Bueno, pero por algo se pudo haber quemado. Vamos, eh, aquí vamos a conectar, eh, ¿cómo decirle? Mi probador. Eh, sería, hay de cuenta, ¿dónde está? Con este voy a hacer unas pruebas. Vamos, eh, vamos a ver si tengo el otro caimán. Bueno, en vez de fusible voy a poner mi bobina este de lavadora como si fuera un fusible, ¿sí? Cualquier corto que ocasione va a ponerse a trabajar la bobina y no voy a ocasionar ningún corto, ¿sí? He utilizado mucho el foco en serie, pero aquí en licuadoras, pues sería recomendable esto, porque con el foco, nomás prendería el foco, pero no giraría aquí. Ya con esta pieza, pues ya tuviera que girar. Vamos a poner una velocidad de la licuadora. Ahí la tengo y vamos a conectar a corriente. Vamos a conectar. Bueno, aquí no se siente que se magnetiza ni nada. Vamos a ver si se magnetiza esto. Bueno, como lograron ver, giró el aspa. O sea, con tarjeta, con tarjeta no me funcionó esto. O sea, cuando la licuadora no lleva tarjeta, o sea, sí funciona con esto, cuando es el motor directo. Pero ahorita que trae tarjeta, pues las tarjetas, pues trabajan a una frecuencia, yo creo, no sé, que con esto no me funcionó. Bueno, entonces vamos a desconectarla y vamos a colocarle, para empezar podemos colocar unos caimancitos, igual. Yo decía para que no hubiera corto, pero como vieron ya lo toqué y sí, en efecto giró. Bueno, vamos a ponerla, conectarla, la licuadora, pero hay que tener mucho cuidado con estos cablecitos. Esos cablecitos se arrancan y sale peor el asunto. Bueno, a lo mejor aquí lo más simple que va a hacer, va a ser el fusil, amigos. Acá siempre suele suceder eso. Porque la forzamos mucho o algo. Bueno, vamos a conectarla. A ver qué pasa. Wow, está sacando mucho humo, amigos. Miren, vamos a ver aquí, miren. Y sí, como les dije, por algo se funde el fusible. Bueno, miren aquí. Vamos a ver cómo se mira. Vamos a conectarlo. Cuidado con los cables. Vamos a ver. Parece que se siente con fuerza, pero no. Del otro extremo, este, miren, amigo, se ve que saca mucha chispa. Vamos a procurar los cables, que no los agarre. Vamos a conectarla. En efecto, no tiene nada de fuerza, amigos. Ahorita está en la velocidad alta y no tiene nada de fuerza. Como logran ver, amigos, mucha chispa. Entonces, miren, todo el humo. Por eso se reventó el fusible. Está saliendo mucho humo. No se logra percatar. Bueno, aquí sería problema, yo digo que, del rotor. Pero hay que desarmarlo todo, como les dije. Bueno, amigos, primero, hay que revisar esta dona de alambre, de cobre. Miren, si logran ver, aquí ya se ve otro cambio de color. Aquí era rojizo, acá ya está otro color diferente. O sea, esta bobina ya se sobrecalentó. O sea, ya no sirve. O sea, ya bajó su resistencia. Sí, miren, aquí está el empaque. Y si logran ver, miren, por dentro la bobina es la que está dañada. Se sobrecalentó. O sea, no tenía fuerza, olía mucho a quemado. Y por eso se forzó. Reventó el fusible por el amperaje que estaba consumiendo. Por ejemplo, no estaba tanto en corto el rotor. Fue mucho sobrecalentamiento que la bobina esta la dañó. Es que ahorita ya viene todo de aluminio. Y si ustedes forzan su licuadora, pues, le va a pasar esto. Miren, color blanco. Es color blanco, es puro aluminio. O sea, esta licuadora salió con bobina de aluminio. Y ya está. Y la verdad, tendría que checar este rotor en otro mazo de esto que sirva para diagnosticar si está bueno o está malo. Bueno, si no tenemos ese mazo, entonces, pues, vamos a ver si el cliente decide la embobinada de esta pieza. Y, pues, checarlo del mazo también. Bueno, tenemos que checar las dos cosas para el presupuesto. Bueno, entonces, vamos para allá. Bueno, aquí ya conseguí otra bobina igual, del mismo tipo de licuadoras, de un deshuesadero que tengo. Bueno, entonces, vamos a probar esta bobina junto con este estator. O como se diga. Bueno, amigos, como lograron ver hace rato, se veía un humadrón. Bueno, no sé si se apreció. Y, de hecho, por la chispa, cuando lo volteé para acá, no se veía mucha chispa. ¿Verdad? Ustedes lo vieron. Bueno, ahora ya está la otra bobina. Y esta es la bobina vieja. Vamos a ver cómo funciona con esta. Vamos a conectar a corriente. Hoy está el fusil de puenteado. Y en velocidad alta. Bueno, amigos, pues, me imagino que... Como esta bobina es de aluminio. Y como esta licuadora, me imagino que la trabajan mucho. Primero se dañó el aluminio. Bueno, porque el estator, esta pieza, como es de cobre, pues, dura más. Se calienta, pero aguanta más la temperatura que el aluminio. Por eso es que se dañó esta pieza primero. O sea, bajó su resistencia y... Pues, hasta que tronó el fusible. Bueno, amigos, no siempre se daña, pues, esta pieza. Ahora es esta pieza. Esta pieza anda embobinada como 250 pesos. Ya, si tú la tienes de otra licuadora de deshueso, que se te haya dañado esto, le puedes colocar esta. Bueno, amigos, espero, pues, que les haya gustado el video. Ojalá y me den su like, compartan y se suscriban.